Que el verso y la rima despiertan deseos ocultos en vuesa merced. A mí, aunque no estoy muy familiarizada con la poesía. Si yo fuera vuestro inca, mi musa serías. Versos en tu honor, en cada aurora, en cada día. ¿Así de inspiradora me encuentras, vigoroso conquistador? ¿Qué es la poesía? Me dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es la poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Amor? ¿Qué es poesía? Poesía eres tú. ¿Charo? ¿Qué es poesía? ¿Qué pasó? No, no, estabas hablando dormida. Parecía como si estuvieras recitando un poema. Oh, Virgen Santa. ¿Y qué estabas soñando? Este, no me acuerdo. Seguro estabas soñando conmigo, picarona. ¿Y qué te decía en el sueño? Coqui, Coqui, tengo caldo. ¿Quieres que te refresque con un beso? Este, no, mi amor, tengo que madrugar. Tengo un montón de cosas que comprar mañana y te voy a hacer un almorcito sorpresa. ¿Qué tal? Vamos a descansar, ¿sí? Vamos a dormir. No, no, no. Tormenta. Y en la noche, contigo, me aloco. ¿Qué te pareció mi poema? Bonita. Familia. Familia. Hay pocas cosas que arriman con alboroto. También pensé en moto. Me dijo Francheja que querías reunirte conmigo. Así es. Bueno, antes que nada, doctor Cross, quiero agradecerte por tu tiempo. El tema es el siguiente. Hay algunos términos legales, como sabrás, que se difieren entre España y Perú. Y me gustaría que me asesorarás. Estoy para echarte una mano en lo que necesites. ¿Quieres hablar conmigo aquí o vamos al despacho? Tengo una mejor idea. ¿Qué te parece si vamos a jugar al pádel y mientras comemos, conversamos? Me parece estupendo. ¿Podemos ir a mi club? Maravilloso. Me encantaría. ¿Te presto ropa? No hace falta. Tengo allá un casillero. Ah, buenísimo. Pues mira, me cambio y en cinco minutitos nos vamos. Perfecto. Listo. Te voy a ganar. Claro, lo llevas a jugar al pádel, comes gratis en el club y así ganas tiempo. ¿Y después qué? ¿El papá? Pues después, no sé, tal vez un viaje de negocios. No conozco Brasil. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿quién te ha dado permiso a ti a escuchar conversaciones privadas? Eso yo no te lo he enseñado, por lo menos. Sí, me lo has enseñado. Te recuerdo que de pequeña me enviabas a casa de los vecinos a espiarles, para ver qué les hacía falta y así tú poder vendérselo. Se me ha olvidado ese pequeño detalle. ¿Has pensado que iba a pasar conmigo cuando te pillan? ¿Te importa? Sí, claro que me importa. Pero creo que estás menospreciando a tu padre y sus 20 años de experiencia. Me da igual como suene, pero soy muy bueno en lo que hago y no me van a pillar. Está preciosa. Ay, ¿qué le pasa? Escármelo. Ah, doña Francesca. Aparta, Pichado. Oye, me soquete. ¿Quién te crees que eres para meterte en mi casa y agredir a mi invitado? Lo hice porque su invitado está muy interesado en Chado. No digas estupideces. Nada justifica lo que hiciste. Y agradece que el profesor no te haya denunciado. Doña Francesca, disculpe. Solo se trata de un malentendido. Un malentendido que tú propiciaste regalando chifones a diez y siniestra. ¿Pero qué necesidad tiene, Charo? Solo quería ser agradecida. Su hija le dio trabajo a mi jaimito en el restaurante. Mira lo que causa tu agradecimiento. De hoy en adelante, nada de chifones, nada de chaufitas, nada de nada. El profesor aceptó tu chifón para que no te sintieras mal, pero yo te lo estoy diciendo. Bueno, dígale a su invitado que se mantenga lejos de Charo. El que tiene que mantenerse lejos de mi propiedad eres tú. ¿O te vas a arrepentir? Advertidos están. ¡Qué vergüenza! El gringuito le va a traer serios problemas a Charo y a Coqui. Y ese círculo social me va a venir muy bien para el futuro. Y ese abogado recordete pensando que el partido había sido reñido cuando realmente me había dejado ganar casi todo el partido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, buenas tardes, profesor Sanz! ¿Qué tal su deporte? Pase, pase, que pase el rey que ha de pasar. ¡Ay, que bien se le ve con la raqueta, Dios mío! Que tal vez raquetazos meterá a mi muerto. ¡Ay, no! ¿Otra vez está frío y distante? ¿Es un juego? ¿O fue ya lo que no estoy entendiendo? Pensé que ya habíamos hablado. ¡Oh! ¡Uy! Coqui ha cometido esos errores. Es buena gente, una buena persona. Además es muy amigo el Jimmy también, ¿no? Yo imagino que ahí también te plantas, ¿no, vieja? O sea, ya con él te quedas. ¿Sí o no? Que no entiendo. Hablas como si me tuviera que conformar. No, vieja, sino que creo que es así, ¿no? Es medio raro, medio callado, todo tela. Pero yo supongo que tú a tu edad ya debes pensar que lo más importante es que alguien te acompaña, ¿no? Otra cosa, ¿no? A ver, este es mi mejor momento del día. Cuando estaba viviendo con Diego, todas las noches abrazaba mi almohada y me imaginaba que eras tú. Yo también te extrañé. Ah, por cierto, te he escrito un poema nuevo. ¿Quieres escucharlo? O mejor otro día. No, no, pero es cortito. Mira el toque. Por más que nuestros días sean grises y no salgan los rayos del sol, nunca dudaré de nuestro amor porque nos mantiene felices. Muy bonito. Bueno, ahora sí, adormo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!